Se va una gloria del club, muchachos. Un amigo de la vida. Saber lo mucho que lo queremos. Por suerte, hace un mes justito tuvimos la posibilidad de homenajearlo y de traerlo a la casa que hacía tanto tiempo que no venía. De todos sus amigos, de todos sus hijos acá del fútbol, que compartieron con él un momento muy especial. No sé qué más decirte. Decirte que te queremos mucho, decirte que lo queríamos mucho a Luis y que se va un hombre de la casa que marcó un antes y un después en nuestra casa y que todos estos gurises recorrieron el país dejando a este club lo más alto y estamos felices de la vida de poder decir en cualquier parte del país el 18 de julio y de la mano de Luis. Así que nada, nada, no sé qué decirte. Te vamos a cantar la marcha, te queremos acá y estamos muy angustiados, muy angustiados sinceramente. Y nada, Liliana, las órdenes como siempre. Un aplauso para Luis y cantamos un cachito la marcha, Luis. Gracias. 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 Gracias.